Y todo sale del campo del campesino y aquel hombre que trabaja en la tierra. La música en nosotros quiere decir que es campesina, ¿no? Es campesina. Porque pues como él que trabajó al campo, que él sembró, cosechó y todo eso. La música tradicional, la música de cuerdas, que es música de campesinos. Y esta música actualmente tiene un problema que es como los megaproyectos, como lo que es los cráquinos y todo eso, ¿no? Que vienen a destruirlo, ahora así, hacia el campesinado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!